¿Qué es la degeneración macular seca? Un tratamiento plenamente contrastado a pesar de que es la fórmula más prevalente en los pacientes afectados por esta patología que es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. Uno de los problemas es que hay mucha gente que tarda en ser diagnosticada y no hay marcha atrás, no hay manera de frenar ese avance de la patología. Bueno, pero quien mejor nos lo puede explicar es todo un experto, el doctor Gómez Ulla, que está con nosotros, portavoz y director del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Doctor Gómez Ulla, buenos días, don Francisco. Hola, buenos días. No sé si lo he explicado bien, pero usted que es el experto, corríjame en todo lo que sea necesario. Yo creo que convendría explicar primero qué es la degeneración macular, qué es en lo que ustedes están trabajando para lograr un tratamiento eficaz contra el avance de este tipo de patología, la más prevalente en cuanto a degeneraciones maculares asociadas a la edad. Efectivamente, bueno, lo he explicado perfectamente, o sea que un poco más tengo que explicarle, pero sí que realmente lo que hay que decir es que es una enfermedad que afecta solo a la visión central. Esto quiere decir que una persona que padece esta enfermedad no se va a quedar ciega, esto es importante, aunque evidentemente va a ver disminuida su calidad de visión y su calidad de vida, porque tiene dificultades para poder leer, para ver los números del teléfono, etc. Por lo tanto, esto es un dato importante. Por otro lado, es una enfermedad que es una degeneración de la mácula, que es la parte central de la retida, como muy bien explica usted, y que afecta a las personas por encima de los 65 años de edad. Oiga, ¿y por qué es tan difícil cogerla a tiempo, la degeneración macular? ¿La gente se deja ir y se acostumbra incluso a perder esa visión central? Bueno, es que, a ver, en las dos formas que usted muy bien ha explicado, la forma húmeda y la forma seca, la forma húmeda, que sí ya tenemos tratamientos actualmente, se manifiesta en la forma aguda. La persona empieza de repente a ver mal, a ver las manchas, una mancha en el centro de visión, a que su capacidad visual disminuye, además ver las líneas torcidas. Y entonces, al mostrarse una forma aguda, el diagnóstico es mucho más precoz. Pero la demás es seca, lo que ocurre es que la pérdida de visión suele ser insidiosa. Se va produciendo lente y progresivamente, y muchas personas a veces lo confunden con que un principio de cataratas, o no se dan cuenta que están perdiendo lentamente la visión. Por eso esta forma, la forma seca, se diagnostica más tarde. También es verdad que, desafortunadamente, de momento no hay un tratamiento eficaz aprobado. Aunque yo espero que dentro de tres, cuatro años hayamos podido demostrar de una forma segura que ya tenemos un tratamiento para detener el avance de la enfermedad, y que en poco tiempo pueda estar comercializado. Y precisamente... Como serían cuatro años, suponiendo que todo va bien. Pero precisamente ahí están ustedes, con esa punta de lanza, con las pruebas, los ensayos de un tratamiento, que ya en las dos fases que han probado su eficacia, pues parece que las cosas han ido bien. Bien, hablamos del Lampalizumab, que es el fármaco que están tratando de ver cómo funciona, ¿no? Y están ahora en la fase 3. Efectivamente, sí, estamos en la fase 3 de extensión. Sí, es una fase 2 inicialmente, en donde se vio que parecía que podía ser un fármaco eficaz, y se inició una fase 3 que hemos cerrado ya, bueno, prácticamente está cerrada, y viendo que efectivamente los resultados preliminares podían ser, mostraron una cierta eficacia en cuanto a la seguridad y tolerabilidad del fármaco, pues se ha iniciado lo que se llama una fase de extensión, es decir, los mismos pacientes que estaban recibiendo tratamiento o que estaban en la fase 3, se ha extendido, se ha alargado el estudio a dos años más para ver que estos inicios de buenos resultados se van a mantener a lo largo del tiempo, y es en este momento en la situación en la que estamos. Si esto fuese así, si se pudiese comprobar, y que el fármaco es seguro, tolerable por el paciente y eficaz, entonces pasaríamos ya a lo que se llama la fase de comercialización, pero bueno, todavía desgraciadamente lleva un tiempo. La investigación es lenta, es tediosa, y tiene que ser segura, precisamente para garantizar la seguridad de los pacientes. Bueno, de momento las pruebas que han realizado con pacientes a los que han administrado este fármaco, el Lampilizumab, que es así de difícil el nombre, lo que han logrado es demostrar que este fármaco logra ralentizar la patología, con lo cual, de ahí la importancia de diagnosticarla cuanto antes mejor. Sí, efectivamente. El objetivo es que si realmente este fármaco llega a demostrar su eficacia, como parece ser en estudios iniciales que puede hacerlo, pues entonces el objetivo sería el diagnóstico, cuanto más precoz de los pacientes con DMAE seca, para administrar el tratamiento lo antes posible. Si nosotros detectamos la enfermedad en los inicios con una visión, imagínense, por ejemplo, del 80%, y este fármaco logra detener el avance de la enfermedad, evidentemente mantendremos una visión en el 80%, en el 70% a lo largo de los años. Si lo cogemos ya con un 10%, lo que no podemos hacer es revertir la pérdida de visión que se ha producido. ¿Y este estudio lo están haciendo en exclusiva ustedes desde el Instituto Gómez Ulla? Bueno, en Galicia sí, en España hay otros centros más, y todos estos ensayos clínicos habitualmente se realizan a nivel mundial. Es decir, que hay centros escogidos en diferentes países de Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. O sea, que es un ensayo a nivel internacional. Son ensayos clínicos internacionales. Ustedes digamos que son el centro de referencia aquí en Galicia. ¿Y cómo responde el paciente cuando le dice, mire, para lo suyo no hay solución, pero tenemos aquí un medicamento que estamos ensayando, y si usted quiere lo prueba? Sí, es una buena pregunta. Evidentemente... Porque, a ver, puede haber algún voluntario que nos esté escuchando y que esté diciendo, caramba, pero si a mí me han diagnosticado esto, ¿por qué no me dan a mí ese fármaco? Yo quiero probarlo. Claro, las dos son muy buenas preguntas, pero voy a empezar por la segunda. No se pueden incluir nuevas personas en el estudio, porque el reclutamiento ha finalizado ya hace tiempo, hace más de dos años, que fue cuando iniciamos. Es decir, lo que estamos haciendo es, los mismos pacientes de los que hemos estudiado ya su eficacia en esta fase 3 inicial, estamos alargando el tratamiento. Por lo tanto, no se pueden introducir nuevos pacientes y, además, los pacientes tienen que saber que, de momento, el tratamiento no está aprobado, no está demostrado al 100%. Por lo tanto, de momento, no es un tratamiento que se pueda utilizar. Hay que esperar, hay que esperar los resultados. Yo siempre pongo un ejemplo. Las personas que vivieron antes del descubrimiento de penicilina se morían. Los que nacieron después, pues tuvieron la fortuna de poder utilizar y favorecerse de este avance, como tantos otros en la medicina, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar, de momento hay que esperar. Claro, pero estas personas que se someten a este tratamiento, aquí en Galicia, digamos que asumen un riesgo, ¿no? El de que esto pueda tener alguna consecuencia, algún efecto secundario adverso, porque, digamos que es una fase experimental, absolutamente. Sí, 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 claro. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Son estudios experimentales. Todo fármaco aprobado en el mundo antes ha pasado una fase de ensayo clínico. Son fases de ensayos clínicos, evidentemente, muy controlados, en donde lo primero, y esto hay que repetirlo, lo primero es la seguridad del paciente ante cualquier otra cosa. Y, por lo tanto, garantizamos que en la seguridad siempre puede haber un efecto adverso, como también lo puede haber en un fármaco ya comercializado, como la aspirina, por ponerle un ejemplo de algo que toma mucho la gente, ¿no? Por lo tanto, nuestro primer objetivo es la seguridad del paciente por encima de todo, y luego son pacientes seleccionados, que asumen unos riesgos, entre comillas, que son unos riesgos calculados, evidentemente, y están muy... De hecho, los pacientes que llevan en el estudio desde hace más de dos años, pues, afortunadamente, no han tenido ningún efecto adverso. Que esto es un, digamos, un dato positivo de cara, pues, dentro de, pues, si todo va bien, como decía usted, cuatro años, poder tener ya ese fármaco a nivel de comercialización y, por tanto, poder administrarlo. Aquellos pacientes que son diagnosticados de degeneración macular seca, insistimos, patología visual que hasta el momento no cuenta con ningún tratamiento que logre frenar su avance. Esto sería, desde luego, un paso muy importante para evitar las consecuencias negativas que tiene la degeneración macular seca, en su variante seca, que no produce una ceguera absoluta, pero sí una dificultad visual realmente bastante importante y que, pues, resta capacidad de valerse muchas veces por sí mismo, pues, a la persona que la padece. Francisco Gómezulla, solo un dato más para finalizar. ¿Cuántas personas en este momento están participando en este ensayo del medicamento? Bueno, en Galicia, en nuestro centro, son cinco pacientes y en el resto del mundo, pues, son más de 300 pacientes. En el estudio, muchos más, ¿eh? Claro. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Lo que hay que decir es que no son conejillos de indio nuestros pacientes, son personas con nombres y apellidos, evidentemente, y en donde lo primero de todo es la seguridad. A ver, nosotros estamos muy habituados a hacer ensayos clínicos porque hemos hecho mucho, este es el número 40, pero es que hay fármacos para la demás y húmeda que también se han trabajado en el instituto antes de su comercialización, de su fase de comercialización. Por lo tanto, hay fármacos que hemos tenido ensayo clínico y hemos tenido que parar el estudio porque hemos visto que no eran eficaces y otros que han seguido hasta la fase de comercialización y para nosotros, evidentemente, es un orgullo poder ayudar a las personas a preservar su visión y mantener su calidad de vida y esto es muy importante para el instituto. Pues un centro de referencia que tenemos aquí en Galicia, en el Instituto Oftalmológico Gómezulla. Doctor Gómezulla, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Claro, muchas gracias a ustedes. Enhorabuena por todo ese trabajo y toda esa aportación, evidentemente, a ponerle freno a una patología que hasta el momento, como nos decía e insistía el doctor Gómezulla, no tiene un tratamiento para frenar ese avance de una patología con gran afectación y gran pérdida de capacidad visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!